Salsa para vivir, salsa para ser feliz, salsa para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz. Salseros y salseras, presentamos la Master Week de Benidorm Salsa Congres. ¿Qué es una Master Week? Master Week es un programa de clases que impartirán profesionales consagrados a nivel nacional e internacional. Benidorm Salsa Congres busca como objetivo no solo el ocio del salsero, también incorporar actividades de un congresista. Si eres una escuela, un profesor, un bailarín o bien un salsero que busca nuevos objetivos, Master Week es tu forma de aprender a otro nivel. La formación de Master Week es para reciclar tu baile, para adoptar nuevos estilos y tener la oportunidad de utilizar lo aprendido en tus clases o bien en escena. A continuación, te presentamos las Master Week del lunes 6 de julio, que impartirán Fabián Ester, Sabor a Fuego. Hola, somos Fabián Ester de Sabor a Fuego y queríamos daros una información especial para Benidorm de este año. Master Week, eso es lo que habrá en Benidorm Salsa Congres desde el lunes hasta el viernes con diferentes artistas, cada día con uno especial. El lunes será con nosotros, con Sabor a Fuego, de 4 a 8 y media, donde haremos media hora de metodología, dos horas de estilo Sabor a Fuego, con figuras, estilo chico, estilo chica, una hora de rumba guabancó y otra hora de rumba columbia. Estas clases van especialmente enfocadas para profesionales, semiprofesionales, profesores y bailadores con un nivel alto. Así que no te lo pierdas porque el lunes estamos en Benidorm Salsa Congres con la Master Week y recuerda que tendrás tu certificación de asistencia a estas clases. Un besito y nos vemos en Benidorm Salsa Congres. El lunes con Sabor a Fuego. Este año contaremos el lunes 6 con Sabor a Fuego, el martes 7 con el Príncipe de la Salsa, Johnny Vázquez, el miércoles 8 Marco Ferriño, el jueves 9 Adolfo Endacochea y Tania Ganarza, el viernes 10 Eddie Torres, Eddie Torres Jr. y Vanessa Lacedonia. Tienes 3 opciones para adquirir tu pase de Master Week. La primera opción, adquirir bien el pase diario donde puedes elegir el día, el profesor y el estilo. O bien, el pase de 5 días de Master Week con la programación general. Y la tercera opción, adquirir el Total Pass donde viene incluido el Master Week, el Full Pass y el Asiento Beat. Benidorm Salsa Congres, apostando por la formación con profesionales. Más información en www.benidorsalsacongres.com Vendidorm Martíns te llama Venidorm Martíns te llama Venidorm Martíns te llama Venido con ti te llama Venido con ti te llama Salza para vivir, salsa para ser feliz Salza para vivir, salsa para ser feliz, feliz, feliz